Las cosas ocurrieron así. Cordelia se escapó un día a la hora de la siesta de la casa de campo en que vivíamos. Paseó por un caminito, paseó por otro y por otro hasta que no supo encontrar el de casa. Cuando se dio cuenta de que se había perdido, en lugar de asustarse por ella, pensó en el disgusto que íbamos a tener nosotros. Y yo creo que en eso está el secreto de todo lo que le ocurrió después. Lloró, acordándose de toda la familia, sin olvidar al gato, ni a mí, que siempre le tiraba de la trenza. Cuando se secó las lágrimas, se encontró en un camino que antes no existía y que la llevó, cruzando un bosque que tampoco existía antes, hasta la puerta de una casa de aspecto siniestro. La puerta y las ventanas estaban cubiertas de espesas telas por las que se paseaban horribles arañas. Y en el interior sonaban cadenas y una voz de ogro que decía, ¡Oh, que te como! ¡Oh, que te almuerzo! Cordelia iba a escapar muy asustada cuando oyó la vocecita lastimera de un niño que gritaba, ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Que me come crudo! Cordelia entonces hizo un gran esfuerzo para vencer su miedo, y cerrando los ojos, desgarró las telas de araña de la puerta y entró en la casa temblando heroicamente, pues ha de saberse que el verdadero heroísmo es el de quien, con miedo y todo, se atreve a hacer lo que corresponde. Pero la casa resultó como una de esas frutas de cáscara amarga y corazón dulce, pues no bien hubo traspuesto a la puerta, se encontró en un gran salón de suaves colores, donde muchas niñas sentadas en sillones de raso y terciopelo la miraban sonriendo. También le sonrió, entre su barba blanca que le llegaba a la cintura, un anciano de alto bonete y flotante túnica negra abordada de estrellas y lunas de plata y oro, que con una tiza en la mano estaba delante de un gran pizarrón. Le sonrió y le dijo, Cordelia, has dado un brillante examen de ingreso al atreverte a entrar en esta casa para salvar al niño en peligro de ser comido. Quedas admitida como alumna regular en la Escuela de las Hadas. La Escuela de las Hadas